¡Holi, holi! Bienvenidos un día más a un nuevo kitab. Vamos a hacer un kitab con la ruleta. Acabo de preparar el del líder justo antes de grabar este vídeo, así que no sé cuál habrá sido primero y cuál será después. Pero vamos a ver este kitab y a ver cuándo sale. No sé cuándo va a salir el vídeo, pero bueno, vamos a darle a la ruleta a ver qué sale. ¡Mariposa gigante de New Craft Day! ¡Oh! Este lienzo mola mucho. Voy a por él porque este no lo tengo en la carpeta. Pensé que no estaba puesto en la ruleta, pero sé cuál es. Es este lienzo de aquí que este vídeo entonces va a tener que tardar en salir porque hasta que no salga el vídeo de unboxing no voy a sacar el vídeo de kitab de ella. Pero bueno, esta mariposa de aquí yo me confundí porque yo pensé que era más pequeña, pero resulta que no, que es muy grande. Entonces vamos a prepararla. Es de diamantes especiales, por lo cual yo no la secciono, la dejo siempre así, pero vamos a preparar entonces el lienzo. Lo primero que necesito saber es el código SJ1012. Y ahora me voy a ir a mi caja de diamantes, que en este caso es de, como siempre, de las tijeras mágicas, y voy a buscar ese kit, que si no me equivoco, SJ1012 es este. ¿Por qué la he identificado tan rápido? Bueno, pues porque ahí por el medio se ven unos diamantes muy especiales, que bueno, pues que son muy identificables. Y voy a utilizar este sistema de almacenaje, aprovechando que es también de New Craft Day, y vamos a probarlo. Es el de los tic-tac grandes. Este lienzo tiene dos leyendas, así que me voy a facilitar la vida creando pegatinas con la propia leyenda. Voy a recortar una de las leyendas, que no me estáis viendo, perdón, voy a recortar una de las leyendas, con cuidadín, cuidadín, ¿vale? Vamos a recortar. Muy bien. Vamos a recortar una de las leyendas, voy a coger cinta de doble cara. Ya sabéis que mis vídeos van muchas veces sobre la marcha. Voy a coger cinta de doble cara. Estoy recortando esto un poquito más. Esto no lo necesito. Vale. Entonces ahora, con la cinta de doble cara... Este es un truco que le vi a Joan's Diamond Paint. O Joan Paint's Diamond. No sé exactamente ahora mismo cómo se llama su canal. Es de habla inglesa. Es una chica que vive en Estados Unidos, pero vive en... Vivía en Seattle, puede ser, pero ahora no vive allí. No sé, me he hecho el lío ya. Pero bueno, que eso, que es una chica de Estados Unidos, que hace un montón de vídeos de preparación de lienzos, de almacenaje... Es una locura lo que hace con los lienzos, de verdad. Fulmina lienzos. Prepara un montón y acaba un montón. Y su canal a mí me encanta. Sus vídeos son eternos, eso sí. Son muy largos. A mí me encantan por eso, porque son muy largos. Entonces, utilizando unas pegatinas que se acabaron, esto como es antiadherente, puedo pegarlo aquí y ahora lo que hago es, también se lo vi a ella por primera vez esto, ¿eh? O sea que lo estoy imitando. Simplemente utilizas el borde de la pegatina de abajo para sujetar tus pegatinas mientras las estás haciendo con la cinta de doble cara. Y así no necesitamos una Sairon Sticker Maker. Que están geniales, ¿eh? Pero es que todavía no conseguí ninguna. Y me pasaron una vez un link que tenía y dije, va, luego la miro. Y luego no había. Así que... Es lo que toca. Vamos a etiquetarlo todo. Uno. Y así todos. Dos. Siempre etiqueto de abajo para arriba. No sé por qué he empezado etiquetando por encima. Si veo que me lío con las etiquetas por aquí arriba, igual las cambio y las pongo al revés, ¿vale? Es decir, las pongo de abajo hacia arriba. Pero bueno, cada uno lo hacemos como nos funcione mejor. Y vamos a probar este sistema de almacenaje. Como os comentaba el día del unboxing, es un sistema de almacenaje que es como los tic-tac, pero son el doble de tamaño. Son más grandes. Bueno, es que se lo sé. Son justo el doble. Entonces son intercambiables también con los tic-tac. Es decir, yo puedo quitar uno pequeño, uno grande de estos y meter dos pequeñitos. Yo creo que este kit-up va a durar bastante. Por ahora tiene pinta. Este lienzo no trae código cristal, o sea que eso es un punto importante. Aunque es verdad que el código cristal no está tan extendido, no, y es una de las razones por las que no influye tanto, porque como no está tan extendido, pues no es lo normal encontrarlo. Pues, a ver, ¿prestaría tenerlo? Sí. ¿Es obligatorio tenerlo? No. Y además que hay que tener mucha paciencia con lo del código cristal. Pero bueno, que yo la tengo, ¿vale? Voy a quitarlo entero. Y vamos a empezar. El uno. El uno es un color rojo, que probablemente sea el número cuatro. ¿Vale? Ni tan mal. Ya, mirad la bolsa que era y mirad lo vacío que está. O sea, qué guay. Vamos con el dos. El dos creo que es una bolsa un poquito más llena. Está como por la mitad o un poco más. Sí, estaba un poco... Uy, mira, parece glitter. Está más llena, fijo, porque el bote ha quedado más lleno. A ver, ahí. Y continuamos. Vale. Número tres. Pues esta mariposa es eso, me confundí, porque yo pensé que el tamaño era más pequeño. Y cuando vi el pedazo mariposa que es... Que me encanta, ¿eh? Porque es una mariposa. Pero es gigante. Es mucho más grande de lo que yo me esperaba cuando les mandé el link. Así que estoy en los mundos de Yupi. De hecho, cuando la etiqueté para el logbook, o sea, el libro de... Donde tengo anotado... La libreta, bueno. En mi caso, libreta. Donde tengo anotados todos los lienzos que tengo, la puse como mariposa gigante, porque tengo muchas mariposas y habitualmente las identifico como mariposa azul, verde, morada, lila, la que sea, ¿no? Y esta la... Uy. ¿Tiene posición? Ah, pues sí. ¿Tiene posición? La etiqueté como mariposa gigante, porque es que es una mariposa gigante. Ya empezamos con los diamantes especiales. Otra cosa que me gustan de estos envases es que la boca esta para sacar y meter los diamantes es muy amplia. Entonces, las bandejas van a entrar bastante, bastante bien. Y los diamantes especiales, pues yo creo que van a salir y volver a entrar en el envase bastante bien, con bastante facilidad. Habrá que comprobarlo. Ya os comentaré cuando empiece el lienzo. Cuando lo haga, lo veréis en la reseña. O sea que... No sé cuándo... Cuándo será eso, pero... Lo veréis. Y resulta que yo muchas veces subo los vídeos a destiempo, porque los programo. Yo grabo más de lo que subo. Y eso siempre ha sido así, ¿vale? Siempre grabo más de lo que subo. Y hay muchos vídeos que a la hora de la verdad... Ahora imaginaros que hablo esto en este y no lo subo y no lo estáis viendo y yo estoy aquí contándolo para nada, ¿no? Pero hay muchas veces que yo grabo vídeos de preparar o quitar lienzos que nunca llegan a ver la luz porque son vídeos que, bueno, pues que se me pasan un poco de fecha, que hace mucho que ya he hecho ese lienzo... O... O que ya lo he enseñado demasiadas veces como para enseñarlo una vez más en un lienzo terminado o en la preparación del lienzo. Porque si yo ya os he enseñado varias veces el lienzo acabado, ¿para qué queréis ver cómo lo he preparado, no? Y... Y entonces hay muchas veces que es eso, que los vídeos no llegan a ver la luz y yo los he grabado porque los he grabado pero como no llego a tener sitio donde ponerlos o no quiero saturar con este tipo de contenido pues nunca llegan, nunca salen. ¿Me importa? Pues no mucho porque yo me entretengo haciéndolo. Total, lienzos voy a preparar igual y lienzos voy a despreparar igual, ¿no? No sé si me explico. Quedan solo tres colores. Trece. Pero bueno, no pasa nada. Si estáis viendo este vídeo, pues que sepáis que ha llegado a ver la luz antes de que yo decida que no puede ver la luz. Y si no... Bueno, no. Es que si no lo estáis viendo, no lo estáis viendo y no lo sabéis. Si es que... A veces tengo cosas de bombero retirado. ¿Cómo se dice eso? ¿De dónde saldrá esa expresión? O sea, es una expresión que es verdad que se dice mucho que se conoce mucho pero realmente ¿de dónde nacerá esa expresión? Porque yo no le veo... La verdad que... Luego lo piensas en frío y dices es que yo no le veo lógica a esa expresión. Y es verdad, ¿eh? No le veo yo mucha lógica a esa expresión. Vale. Pues no me van a entrar todos en este sistema de almacenaje. En este bote. Pero mirad qué bonitos son, ¿eh? Son súper lindos, ¿eh? Vamos a sacar uno. Mirad. Qué bonitos. Son súper lindos. Todavía no los había visto sin plástico, pero en medio. Vamos a meter en el siguiente los que quedan. Y queda una bolsa. Venían tres bolsas de este tipo de diamante. Y nada mal. Pues hemos usado 16 botes. Que este kit... Habitualmente yo los diamantes especiales no los preparo. Simplemente los... Voy abriendo y voy haciendo a lo largo de todo el lienzo lo que es. Pero es verdad que este es tan grande que lo metí en rotación porque es que es muy grande. Y lo voy a necesitar preparar porque no puedo trabajar a lo largo de todo el lienzo. De hecho, voy a tener que enrollarlo un poco. Pero bueno. Esto sería el kit. Esta asita probablemente me la cargue. No me gusta. No me gustan las asas en general en estos sistemas de almacenaje. Pero este sería el kit. Y este sería el lienzo. ¿Vale? Os lo vuelvo a enseñar. Y nada. Yo creo que muy bien. Ya tengo dos nuevos lienzos para trabajar en ellos. Y nada. Nos vemos prontito en el próximo vídeo. Y nada. Hasta luego.